hola gracias bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal vamos a gastar unos épicos diamanticos en la ruleta de la suerte vamos a ver que nos puede salir con 520 diamantes 525 diamantes así que no olvides dejarme tu like comentar suscribirte activa la campanita y poner todas las épicas notificaciones y si quieres seguirme en kawaii pues sígueme ahí te aparece la información ingresa mi código invitado que estás esperando para generar ingresos ahora sí vámonos a esto está algo interesante veamos que podemos sacarnos con estos pocos diamantes que tengo yo vamos a tirar el giro épicamente gratuito y yo sé que me va a salir puro camote ok muy bien muy bien porque tengo un descuento del 90% aquí la verdad que ya yo tengo todo esto ya no no hay nada que me interese aquí de este lado tampoco hay nada que me interese o sea puro camote y aquí es donde ya empieza a jugar a esto porque ya ya ahí te ponen todos los premios para lo último como ven ok no hay nada que me interese lo único que me llamaría la atención sería estar este pelo que está épicamente bueno y ya estoy perdiendo ahí entonces tiro gratis ok ahora ya me salió burro camote porque ya el descuento es de 79 o sea ya aquí no me está gustando porque que están escondiendo los premios si me entienden o sea los premios que uno quiere los están escondiendo porque no 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 hay nada que diga uno ok bueno y o sea anda está aquí está el emote pues que no lo tengo puedes comprarte el epicardo emote venga chip acá deme su patica el paseo y día yo lo tengo en verdad es que ya lo tengo así que no vamos a ver qué porcentaje no sale un 9 un 80% o sea no no están saliendo unos descuentos muy muy épicamente sexy por decirlo así pero estamos gastando más diamantes en en yo actualizar esto para encontrar algo bueno que es lo que me esté gastando ya es que están es como no aguanta es a comprar esto porque quien no sea no no hay nada interesante voy en serio ahora me sale un 75 por ciento en el chip acá o sea acá uno puede comprar muchas cosas en serio de verdad pero ya yo tengo esa skin de rey príncipe o sea y el de la reina no lo tengo pero ya no me alcanza ya el bujón la skin de la moto skin de ella tengo eso sea el puro camote ya que ya estoy votando diamantes por votar porque es que en verdad no no sea no hay nada bueno ya estos pantalones que valen 149 porque ya no me alcanza para los otros y en fin se pueden comprar muchísimas cosas si se pueden comprar así que creas esa es la épica información del día de hoy y ahorita voy a hablar de intercambio todos felices así que atentos al canal porque voy a subir toda esa épica información así que espero les sea de ayuda hasta la próxima bye bye